Además les contamos que varias personas resultaron heridas tras el volcamiento de un bus interprovincial que cubría la ruta Yahuachi-Durán en la provincia del Guayas. El percance se produjo en el kilómetro 12. Un día después, familiares de los afectados arribaron al sitio de la novedad y por suerte, lograron encontrar las pertenencias de quienes resultaron heridos la noche del percance. La novedad se registró a las 19 horas del pasado domingo 24 de diciembre, cuando el bus interprovincial hacía su ingreso hasta el Cantón Durán, a la altura del Redondel. A esa hora, una ligera lluvia caía sobre la zona y mantenía la calzada resbaladiza. Comenzó a llover temprano, como de las 5 y media, y ahí comenzó la lluvia. Era un bus grande, eso es moderno, de doble piso. El reporte del ECU 911 expresa que 8 personas fueron atendidas y estabilizadas en el sitio de la novedad, mientras que otras 4 debieron ser trasladadas a bordo de ambulancias coordinadas por la entidad hasta diversas casas de salud. Dos de ellas se encontrarían en estado de gestación. Está porque tiene unos golpes, tiene por aquí una herida, y tiene unos golpes aquí que le debe en el pecho, y ahí espera los diagnósticos que digan al doctor. Informa, José Morales.